Música La verdad es que mi cariño Ai, ai Ai, ai Ai, ai Si tu eres hermoso que me Música 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 Ay, ay, ay Y por ese entonces no quiero que me comprenda Porque ya me importa esta mierda No quiero que me arqueza de mi Y ya y por ese entonces no quiero que me comprenda Porque ya me importa esta mierda No quiero que me arqueza de mi No quiero que me arqueza de mi No quiero que me arqueza de mi Y ya y por ese entonces no quiero que me arqueza de mi Y ya y por ese entonces no quiero que me arqueza de mi Y ya y por ese entonces no quiero que me arqueza de mi Y ya y por ese entonces no quiero que me arqueza de mi Y ya y por ese entonces no quiero que me arqueza de mi Y ya y por ese entonces no quiero que me arqueza de mi ¡Gracias!